¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo acá en mi canal. Yo soy Marianela y el día de hoy les traigo una receta muy especial. Vamos a hacer unos cupcakes de dulce de leche. Para la base de los cupcakes utilizaré la receta de cupcakes de vainilla que también la encuentran en mi canal. El único cambio que voy a hacer es sustituir la azúcar blanca por azúcar morena. Esto es opcional, si ustedes quieren pueden sustituirla. Yo lo haré para darle un toque de color diferente de la receta que encuentran en mi canal. Yo utilizaré el día de hoy nada más la mitad de las cantidades. Se las voy a dejar acá. Ya tengo todos mis ingredientes listos, así que vamos a comenzar con la receta. ¡Gracias! 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 En esta ocasión voy a utilizar estos capacillos estilo tulipán. En el vídeo anterior encuentran el mini tutorial. Se los voy a dejar también en la caja de descripciones. Estos son muy fáciles de hacer. Los hice con papel especial para hornear, el que utilizamos para hornear galletas. Les invito a ir a ver el video si quieren elaborarlos ustedes mismos. ¡Gracias! 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 YUN. 8 hora ¡Gracias! 10 hora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un poquito más práctico hacerlo con una manga. Y ahora sí vamos a rellenar los cupcakes. Y con el mismo pan que le retiramos lo vamos a tapar. Y ahora sí vamos a rellenar los cupcakes. Utilizaremos una crema batida de dulce de leche. Yo ya la tengo acá lista, la preparé un día antes. A continuación les muestro los ingredientes y el proceso para esta crema de dulce de leche. ¡Gracias! 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 Ahora sí para la decoración usaremos una manga pastelera y la boquilla de nuestra preferencia. Les recomiendo usar una boquilla de tamaño grande, ya que nuestros cupcakes son bastante grandes. Son un poco más grandes del tamaño estándar porque los hicimos en este tipo de moldes de tulipán. A mí me gusta utilizar esta que es la 856. Y así es como quedan nuestros cupcakes de dulce de leche. Huelen súper riquísimo. Vamos a abrir uno para que ustedes vean cómo queda el relleno y el color también de los cupcakes. Como ven el papel se retira muy fácil. Espero les haya gustado esta receta de cupcakes de dulce de leche. Recuerden suscribirse a mi canal para más video recetas y tutoriales de decoración. Si tienes alguna pregunta déjamelo saber en los comentarios. Espero te animes a preparar estos deliciosos cupcakes de dulce de leche. Nos vemos en el próximo video. Bye.